Música Ante el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de implementar un plan de incentivos para quienes ahorren energía y de sanciones para quienes la derrochen, muchos antioqueños se mostraron de acuerdo. Es provechoso porque el tiempo que está viviendo acá en Colombia, así lo amerita. Hay que cuidar el agua, los nacimientos. Yo no voy a derrochar la energía, entonces no hay necesidad de que sancionen a uno por eso. Desde el sector de los comerciantes se propuso usar las plantas eléctricas para colaborar con el plan de ahorro, pero señalaron que no debe haber alzas en las tarifas. Tenemos que contribuir, todo tenemos que poner, pero por ningún motivo incrementar el valor de la tarifa de energía. Sería absolutamente contraproducente en un momento complejo de la economía del país y de muchas economías a nivel internacional. Además, el jefe de Estado señaló que en los edificios del gobierno se apagarán las luces a partir de las 6 de la tarde y se ahorrará el 10% en el consumo mensual. Música Música